Yo, yo, que es lo que es, saludo para la gente de Chia Family y de SP, DJ Flaco Loco, representando todos los entertainment, tu sabes, metiste que te prende, en comerciales, dale el look, dale el look, que estamos en papita, dale el look, que nos costó otra vez, la gente, el baby, el moreno.